¡Ay, qué me decimos, ¿aú? No, yo no tomo, a tú. A ver, a ver, antes sí tragaba tu pobo, ahora sí lo tragaba. Bueno, pero a veces me quedo acá, ya. Una gran capa no va, no da igual mis pensamientos, para llevar a la panchita donde se encuentra mi miedo. ¡Ay, qué me decimos! 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 ¡Ay, qué me decimos!